La cuarentena continúa y en el municipio aún la comunidad no ha tomado conciencia y se han tenido que sancionar a las personas que continúan haciéndole caso omiso a lo decretado. En la actualidad van más de 500 comparendos. Al terminar la Semana Santa tuvimos un balance positivo. Tenemos hasta el momento 561 comparendos a personas que han infligido el decreto. Tenemos 791 comparendos de tránsito. Al mismo tiempo, en medio de la cuarentena se reporta un nuevo caso de intolerancia presentado en el sector norte de Ocaña. A su vez, se reporta que la ciudadanía sigue siendo víctima de hurto. Ante la oportuna información entregada por parte de la comunidad, se logró la captura del delincuente. Se había hurtado un celular en el sector del Dorado. Una persona que estaba por ese momento transitando, ese sujeto lo intimida con un arma blanca, le hurta su celular, emprende la huida, las patrullas reciben la llamada de la comunidad, se hace un cierre, un plan candado, pues se logra con la captura de ese sujeto y se logra entregar el elemento del celular a este particular que se dedicaba a realizar aquí domicilios en el municipio. Por consiguiente, se hace un nuevo llamado a la ciudadanía para denunciar, al mismo tiempo que acatar la cuarentena. Intensifiquemos nuestra seguridad, intensifiquemos nuestras medidas de seguridad, tanto de salubridad como de nuestra familia, como en todas las calles. Desgraciadamente estamos saliendo a la calle, no le estamos poniendo cuidado. Ya tenemos casos en el municipio, la gente ya conoce estos casos. Les recuerdo que desde hoy el uso del tapabocas es obligatorio, es obligatorio para toda la gente que salga a las calles a realizar sus quehaceres diarios. Tener mucha tolerancia, mucha gente por favor cálmense, estemos en las casas, si necesitamos salir solamente salgamos a lo necesario, no salgamos a la calle solamente a dar una vuelta, a sentarnos en el parque, a de pronto visitar familiares o amigos. Estemos en la casa, cualquier denuncia, llaman a la policía nacional, tenemos las líneas habilitadas, a los cuadrantes por favor, cualquier suceso que ustedes de pronto tengan en el sector, de pronto un vecino con alto ruido, ingiriendo licor, fiestas de pronto familiares, en fincas, en de pronto en terrazas, por favor informen a la policía nacional a tiempo. Por lo tanto, se intensificarán los operativos de registro y control de parte de las autoridades, con el objetivo de que la ciudadanía acate lo decretado.